La comunidad de internet se vio sacudida recientemente por el anuncio del popular streamer Adin Rose de su retiro abrupto de las redes sociales después de haberse envuelto en otra controversia. Rose, conocido por su presencia carismática en plataformas como Twitch y YouTube, enfrentó duras críticas luego de admitir públicamente haber visto el contenido de OnlyFans de su propia hermana. Esta revelación llegó apenas meses después de que fuera descubierto viendo clips de ella, lo que generó un debate acalorado sobre los límites de la privacidad y de la ética en el mundo digital. Durante una transmisión en vivo con su compañero streamer, admitió haber visto los clips de contenido para adultos de su hermana Naomi Rose en OnlyFans, provocando una reacción visceral en línea. La confesión fue ampliamente criticada con muchos usuarios, calificándolo con su comportamiento como espeluznante y enfermo. Este incidente se suma a una serie de controversias en la carrera de Adin Rose en las redes sociales, incluyendo la apertura de un sitio web para adultos durante la transmisión del Super Bowl del 2022 y su suspensión de Twitch por el uso de insultos o símbolos de odio. A pesar de su salida de Twitch, Adin encontró una nueva plataforma llamada Kik, mientras que su hermana Naomi ha acumulado seguidores en Instagram y suscriptores en su OnlyFans, estableciendo su propia carrera en el mundo del contenido para adultos. Sin embargo, ambos hermanos han estado envueltos en escándalos anteriores, incluyendo una estrategama para atraer vistas, en la que Adin afirmó haber atrapado a un youtuber imitando con Naomi en 2021, lo que generó críticas por el uso de tácticas engañosas para poder obtener atención. En agosto del 2023, Adin fue criticado nuevamente después de ser engañado para ver un clip de su hermana desnuda frente a una transmisión en vivo, lo que generó controversias sobre los límites personales y los límites éticos. ¡Suscríbete al canal!